Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Cocina de Ignacio, donde les voy a estar preparando esta deliciosa bebida, muy refrescante, la verdad que amo esta bebida peruana, y pues bueno, su nombre es Chicha Morada, para los que no la conozcan, se la recomiendo muchísimo, y pues les voy a dejar los ingredientes aquí en pantalla, pero también les voy a dejar las cantidades exactas en la caja de descripción. Así que comenzamos. Vamos a necesitar una taza de piña natural, ustedes pueden usar cáscara de piña si gustan, una manzana grande, un trozo de canela, cinco clavos de olor, tres limones, azúcar al gusto, y pues el maíz morado, inca, que este es el maíz peruano. Lo que vamos a hacer aquí prácticamente es poner una olla con agua a hervir con nuestro maíz. Esto es aproximadamente un litro y medio de agua. Lo que yo hice lo puse a hervir por una hora aproximadamente. Mientras esto pasa, pues obviamente preparamos la manzana. Aquí la pueden picar en cubitos del tamaño que ustedes gusten. A mí me gusta dejarlos medianitos, así como ven aquí. De verdad que esta bebida es muy riquísima. Tengo un cuñado que es de Perú, entonces cuando yo voy con mi hermana, o tiene alguna celebración, o cualquier reunión familiar, la hace y me encanta. Entonces yo quise compartírsela. Seguimos con el limón. Prácticamente le vamos a sacar el jugo de los limones. Si ustedes quieren agregarle más limón, lo pueden hacer. Una vez que ya pasó la hora que está hirviendo nuestro maíz, le agregamos la canela, el clavo de olor. Y en este caso ustedes, si quieren agregarle cáscara de piña, es el momento de hacerlo. Y lo dejan aproximadamente de media hora a 45 minutos más. Le agregamos el azúcar. Aquí yo le puse piña natural en pedacitos, como lo ven aquí. Entonces, prácticamente antes de colar el maíz, lo que hice fue remover la piña, porque la quiero usar cuando ya esté el agua. Una vez que remuevo la piña, voy a colar todo lo que hervimos. Y les recuerdo que si ustedes la hacen con cáscara de piña, no se las tienen que remover. Simplemente al colar, pues ya se quedan las cáscaras ahí también. Miren qué sabroso. Le agregamos hielo, ajustamos el dulce, le agregamos más azúcar, si nos hace falta. Le agregamos el limón. Esto es, obviamente, ya cuando está fría. Le agregamos la manzana. Por nada, se la vayan a agregar cuando está caliente todavía. Esto tiene que ser cuando ya esté fría el agua. Y aquí está la piña que yo le había puesto, ¿recuerdan? Y bueno, nada más, vamos a vertirla en nuestra jarra, donde la vayamos a presentar en alguna fiesta, algún convivio. Bueno, espero que les guste. Por favor, cuando me comenten, agréguenme un emoji de una piña. Saben que me encanta leerlos. Amo leer sus comentarios. Y bueno, pues muchas gracias. Espero que la hagan. Y si les gustó el video, por favor, regálenme un me gusta, compártanlo en sus redes sociales. Si están aquí por primera vez, pues bienvenidos. Espero que les guste lo que ven. Se suscriban. Y pues por favor, compartan mis videos en sus redes sociales. Les mando un beso. Hasta pronto. Gracias.